La verdad que para mí es un orgullo, la verdad que ya tuve la suerte de estar en Bulgaria, Turquía y los campeonatos de España y contentísimo de estar entre los 18 y como te digo pues es un orgullo porque hay muchísimos jugadores, grandes jugadores y estar entre los 18 pues la verdad que representar a la comunidad pues encantado. Yo creo que habla muy bien del nivel de los jugadores del grupo 8 de tercera y de los equipos como trabajan que no es fácil, aunque lo parezca, llegar tres veces a un campeonato de Europa. Lo que prioriza esta selección es el gran grupo que hay, que muchos nos conocemos de jugar tanto en contra como juntos muchos años y yo creo que eso es un factor a nuestro favor.